vea raza estamos haciendo una casa aquí que no podemos abrir esta puerta y las ventanas están todos cerrados porque pues ya saben que es un lugar habitado les pedí a los binarios que dejaran todo cerrado que no me dejaran nada aquí afuera porque me dijeron que aquí podía pasar gente y se llevaba las cosas mire donde han dejado este par de zancos entonces me lo voy a agarrar porque aquí aquí está cerrado todo está cerrado todo porque nos pidieron el favor que no vinieramos a que no viniéramos a que no dejáramos nada afuera ni tampoco que que abriéramos ahí sino que estamos entrando por la parte de atrás y vean los vinagres como si nada dejan el par de zancos ahí y ahorita voy a ver cómo reacciona a ver quién se hace responsable de estos zancos y lo peor que estos son mis zancos pues no sé quién los anda usando son mis zancos voy a ir a echarlos a a la troca y quiero ver después cómo reacciona a los binarios y es que yo lo que vamos a hacer lo voy a echar aquí a mi tronca voy a echarlos acá y quiero ver cómo reaccionan vamos a cerrar aquí vamos a echarle llave porque aquí nos recomendaron que no dejamos nada abierto raza y por eso les dije a ellos quiero que dejen sus carros cerrados todos cerrados todos cerrados que no dejen nada que no dejen nada porque estos vinagres acostumbran a dejar abierta la ven pero yo le dije mini mini desde que me fui voy a dejar abierta la ven porque no quiero aquí que vaya a pasar alguien mire ahí la tiene con candado así que ahora vamos a ver qué tal a ver cómo reacciona porque voy a hacer como que llegué y que no me doy cuenta ni que nadie supo qué pasó así que fuimos a saber qué tal dicen los vinagres ya más rato que se den cuenta qué pasó mi madre y ya no se puede confiar en nada bueno y también los descuidos que después nos han perdonado que pasó pues nadie perdona nada qué pasa pues va gato bien va que venga para que explique el gato mejor es que los zancos ahí para ordenar todo y nomás me voy para adentro y ya sacaste los zancos para ordenar todo lo que dentro que utilizamos afuera y lo dejé ahí en la salida y nomás volar o sea nomás saliste y entraste y volaron a qué hora ahorita no hay mucho ni 10 minutos y pues mira porque estamos todos aquí pero andamos andamos todos ahí adentro yo ya tengo como una media hora que entre a ponerle estrellas todas las luces poniendo las últimas poniendo las últimas hojas imagínate después de poner las hojas tuvieron que limpiar todavía y barrer y que les dije yo que no pero que le que dijo el que vino el encargado la mañana el de la casa que dijo aquí en las bicicletas pasan y no van a dejar nada afuera porque los carros abiertos porque van a estar trateados yo por ahí le eché candado a la vez y les dejé la llave allá colgada les dije el que va a ir a sacar algo le quita el candado y le vuelve a echar candado un par de zankos un par de zankos y lo más perdón mi pregunta es por qué lo sacaste para afuera y sabíamos que afuera no teníamos que tener nada de hecho aquí enfrente no teníamos que tener una herramienta aquí nada nada porque no podíamos tener abiertas la puerta desde la mañana que venimos les dije a todos y le dije a mi enemigo no vaya a dejar de saber sin candado yo también escuché se lo saqué cuando vino a ordenar todo pues ya no lo mire y comenzé a preguntar si no lo habían visto a qué hora espérate preguntar ahorita no hay mucho pero ya habían ordenado ya había metido la mayoría yo estaba recogiendo todo pero en qué momento en qué momento dejaste los zankos ahí cuando dejaste ahí cuando te bajaste de los zankos me imagino atornillar bueno o sea o sea que después de que dejaste los zankos ahí te fuiste a atornillar sí y por qué decir que solo lo sacaste y entraste y cuando viste a la línea no estaba claro para ordenarlos no viejo no discúlpenme pero este sí es un lamparazo la verdad esto sí es un lamparazo o sea todo el día bien y terminamos mal ya para ello está feo tío sí pero ya sabíamos ya sabíamos me vas a disculpar ya te había advertido eso de veras ya te había advertido sí nadie tenía que dejar nada aquí o sea nada nada mira siempre que andemos en un lugar que está habitado o sea por qué vas a dejar herramientas afuera vio no tienes que dejar nada afuera o sea y no es porque uno piense que van a pasar pero es mejor evitar pues es evitar va me entiendes que las cosas porque aquí es una calle transitada pues ahí pasa todo el mundo ahí estamos trabajando a la orilla de la calle o sea ahí pasa ahí pasa la gente ahí voy a dejar las cosas de quién es la culpa del que se lo lleva o el que lo deja ahí será y porque bueno lo hubiera dejado ahí no lo llevan no me quedan amparados y más que los sancos como cuesta encontrarlo desde que ya no hay y no más y que son los míos sí pues bueno los que siempre usaban lo que usted me dijo que me lo dio y me dijo que los cuidara porque era una reliquia y salían de ellos es que ya no salen de los sancos ni en línea se consiguen ni en ningún lado ya no salen de los sancos ya todos vienen con las patas hasta aquí hasta arriba hasta arriba así un pedazo y los que iban claro los que salían antes esos sancos pero no se arruinan yo llevo siete años con esos sancos 7 y vos también no tienes que andar agarrando cualquier par de sancos porque vos todas las orejas las quebras a vos te vas a comprar una oreja de elefante te voy a conseguir mejor si para que arrope el pie si porque esa gran ayer nos agarró un ratito los míos los amarillos y los amarillos viejo si marquillo antes cuando andaba aquí y hay disculpame ya sabe que es verdad no había par de sancos que se pusiera que no le quebrara las orejas ¿sabe como le hacían allá en el salvador? ¿como le decían? el destructor el destructor el destructor el destructor le pusieron 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 porque todos sabían aquí no vamos a andar inventando cuando se pierde una cosa ya sabemos la regla la regla es clara y esos sancos ya no hay pero esos sancos si compras de los que están saliendo hoy cuanto valen valen son de los mismos que hayas perdido el tío siempre 500 baratillo mañana es más mañana te van a pagar mañana no vas a comprar este está lleno como en feria viejo es que anda en la luna anda en la luna que más que le diga al tío que le ayude vamos a ver el tío si te va a decir hablarle al tío hablarle al tío decirle que el tío decirle tal vez te ayuda que acabas de perder un par de sancos a ver que te... ah no 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 es enllabar sin nada no es enllabar sin nada pero la verdad es que esos descuidos no pueden pasar ya lo subimos a ver o sea como es posible que se pierdan esos sancos pues ah no no se vale no 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 me que el amparazo y May vos lo viste? No pues yo nada más cuando yo ando usando ya pues yo no se que hizo hay pues por ti May andaba oh con vos andaba por eso bueno por mi se perdieron los sancos señores por mi y aqui como si nada po lo sentimos mucho pero no lo sentimos mucho pero ahí ahí si estamos en problemas porque es un par de sancos no es una no es una rabo no es una pistola no es un ya que pues no es una batería está hablando que es un par de sanco de 500 dólares porque los dobles valen 800 vale los dobles yo iba a comprar un par pero no está ni modo aquí se perdieron se perdieron así que no vamos a estar inventando aquí jugo para la casa porque la tienda claro que es tan caro de modo hoy esta semana te estoy yendo mal y muy mal la verdad muy mal pero hay que evitar también es de evitar uno porque porque hay que evitar esa mala racha porque yo me si yo les advierto y no me dejen nada afuera y vos venís y dejar un par de santos donde lo dejaste exactamente donde hay en la esquina las ventanas todas oscuras no pueden la ventana están tan prácticamente para que no se vea para adentro que el amparazo me de modo hoy mañana hablamos a ver si alguien te quiere echar la mano ahí porque ahorita ya es tarde ya necesitamos ir a descansar ok vamos